En el que vamos a hablar, como les decíamos al principio del programa, del llamado síndrome de Asperger. Es algo que en general, la población en general, conocemos muy poco. Nos suena algo parecido al autismo. Y bueno, por ahí van las cosas, pero queremos hablar un poquito más de ello y conocer una asociación, que es la Asociación de Afectados por Síndrome de Asperger. Hoy están con nosotros dos de sus fundadores, que son Alicia Magallo. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pepe Navarro. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ellos son pareja, por lo tanto trabajan dentro y fuera de casa en la propia asociación y conocen muy bien lo que es este problema, porque tienen concretamente un niño afectado por el síndrome de Asperger, que es Alicia, decíamos, algo similar o algo que nos suena a todos a autismo, pero que hay que clasificar con otras características. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, entra dentro del espectro autista, lo que pasa que a diferencia de los autistas, los niños afectados con este síndrome tienen un coeficiente intelectual medio o alto. Esto, el nombre viene de un pediatra austriaco. En 1944, Hans Asperger descubrió que había unos niños socialmente extraños y la característica principal es las dificultades que tienen para interactuar socialmente, para interpretar todo el lenguaje no verbal, las segundas intenciones de los demás, para saber leer, para saber anticipar y, para que tengas una idea, sobre todo se traduce en la incapacidad para mentir. Actualmente, el éxito social va bastante asociado a la mentira. Los últimos estudios que se han hecho demuestran que en una conversación de 10 minutos decimos un porcentaje de tres mentiras. Claro, hay un tipo de mentiras que estos niños sí dicen, que son las mentiras para evitar el castigo, no son tontos. Es decir, el yo no he sido, ¿no? Claro, hasta ahí llegan. Pero luego hay otro tipo de mentiras que son para potenciar la propia imagen o para evitar el conflicto. Estas las desconocen totalmente. O sea, lo que llamamos todos mentiras piadosas, por así decir. Sí, y también lo que se llama tener tacto o mentiras narcisistas, presentarte mejor de lo que eres. Ellos son más transparentes, más ingenuos y no se adornan. ¿Y cuándo se detecta este problema, el síndrome de Asperger? ¿Desde muy pequeños o a qué edad, más o menos? Generalmente, la infancia es una etapa no conflictiva, es muy dulce. Es cuando se tienen que enfrentar con el exterior y sobre todo con las instituciones educativas. Cuando acuden a la guardería, a los colegios, en casa son niños que están muy arropados porque no presentan ningún problema. Son más introvertidos, más callados, menos comunicativos. Bueno, realmente, el conocerlo un poco más nos lleva a pensar muchas cosas en lo difícil que debe ser primero detectarlo, porque quizá podamos estar hablando al principio, decir, bueno, es que este niño es un poco tímido, es muy bueno, no se mete con nadie. Es muy difícil detectar este síndrome, ¿o no? Es muy difícil, de hecho, al principio lo que hay es un desconcierto por parte de los padres, porque pasas de pensar, mi hijo es especial, mi hijo tiene una vida interior muy rica, es muy maduro, a darte cuenta de que algo falla y de que cuando se trata de relacionarse con los demás y no le llama la atención la aprobación de los demás, la interacción con los otros, cuando es un drama acudir a la guardería, es terrible, entonces ya ves que hay un problema. Ajá, no es un comportamiento normal de un niño que puede tener unos días hasta que se adapta, sino que es mucho más difícil, es todo el tiempo. Es todo el tiempo, es toda la vida. Vaya, pues conocemos un poco más este síndrome de Asperger hoy con dos personas que, como decimos, fundaron esta asociación, que Pepe nos puede contar qué características tiene, a qué se dedica y quiénes forman parte de ella. Pues mira, al principio cuando los padres deciden que realmente tienen un problema con su hijo, lo primero que hacen es acudir a alguien que sepa algo del tema y habitualmente son asociaciones. Nosotros nos pusimos en contacto con la Asociación de Castilla y León y nos dimos cuenta que en Salamanca habían afectados, pero no constituían una asociación, entonces lo que hicimos fue hacer una. Obviamente, uno tiene que buscar soluciones cuando tiene un problema. Y nos dedicamos, obviamente, a ayudar a todos los que tienen, a informar, a darles terapia, a diagnosticarlo, a hacer talleres, a hacer cursos, a hacer una base de datos, empezar a trabajar con gente de la universidad que quieren hacer tesis doctorales sobre el tema de Asperger, hacer dosieres, intentar contactar con los centros educativos para pasarles información, y es una cosa que va creciendo exponencialmente a medida que cada vez más gente se acerca a nosotros, se afilia, utiliza los servicios que hace la asociación y también la Diputación, el Ayuntamiento de Salamanca o la Dirección de Enseñanza, pues se interesan por lo que estamos haciendo, nos brindan ayuda, nos permiten también ayudarles a ellos y cada vez la colaboración es más estrecha. Entonces, poco a poco vamos ofreciendo cada vez más servicios, de momento de un teléfono, una web y un local donde ellos pueden dirigirse, hay una psicóloga que los puede atender, o sea, hay gente que les puede ayudar, todos los viernes nos reunimos, o sea, que sí, en realidad... Están en la calle La Bañeza, ¿verdad? En la calle La Bañeza número 7, en la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua, esto es muy largo, es un departamento que ofrece el Ayuntamiento a varias asociaciones, entre las cuales estamos nosotros. Bueno, y si buscamos en Internet, es muy fácil, nada más hay que poner en Google síndrome de Asperger Salamanca, y sale directamente la información de esta asociación de la que estamos hablando. Que bueno, es muy útil, evidentemente, porque cuando alguien se encuentra en esta situación, de notar que a su hijo o a su hija le pasa algo raro, que no tiene un diagnóstico específico, pues al menos tiene dónde acudir y plantear primeras dudas, primeros problemas. Ustedes lo tuvieron más difícil porque no había esa asociación aquí en la ciudad. Claro, y entonces había que acudir pues fuera de Salamanca, pues a León, a donde hubiera cursos, y bueno, está bien, porque es una medida desesperada, pero en cuanto tomas información te das cuenta de que uno tiene que solucionar los problemas, y no es difícil. De que hay 10 o 12 personas que desean ayudarse entre ellos, la cosa es mucho más fácil, y 10 llevan a otros 10, y bueno, yo estoy seguro que en Salamanca hay, pues no sé, un centenar de familias que podrían perfectamente ayudar y ser ayudados por la asociación. No sé cómo está la situación en este momento desde el ámbito sanitario y desde el ámbito educativo, es decir, primero, para diagnosticar a un chico o a una chica que tenga este problema. Supongo que hay que dar muchas vueltas o ya hemos avanzado lo suficiente para decir, tiene un síndrome de Asperger. No, hace falta muchísima formación, hay bastante desconocimiento respecto a este síndrome, y la idea es eso, darnos a conocer, en nuestro caso fue por casualidad, leyendo, investigando, pero yo creo que la gente está muy desconcertada, ¿verdad? Sí. Respecto a... Incluso los profesionales, hablas dentro del ámbito con otras personas y nadie ha oído hablar. Se empieza a oído hablar. Entonces, Alicia, en los que se ha investigado más, quizá porque las personas que lo padecen no pueden tener una vida normal o aparentemente normal, quiero decir, quizá no puedan ir al colegio con otros niños o avanzar en los mismos niveles educativos, pero este tipo de niños, sí, ¿no? En principio tienen una vida casi o aparentemente normal. Bueno, tienen una vida difícil en cuanto a la relación con los demás. Yo diría que lo que ha hecho que se conozca más el síndrome son la cantidad de películas que se están haciendo. Son personas muy seductoras, porque son muy inocentes, muy transparentes, muy honestas. Las más famosas últimamente son Adam o Mi nombre es Khan, que ha recibido varios premios. Entonces, ahí los presentan como personas vulnerables, con unas capacidades que desarrollan de una manera asombrosa y es más como personaje de ficción como la gente se ha ido acercando a esto. Claro, el cine a veces nos ayuda mucho a conocer problemas de este tipo. ¿Qué películas eran, recuérdanos, Alicia, para tenerlas en mente porque no las conocía? Sí, una es Adam, otra es Mi nombre es Khan y luego había otra que se llamaba Maxi y Mary, que lo presentan siempre de una manera no excesivamente edulcorada y la verdad es que tienen imágenes impactantes. Por ejemplo, de Adam, recuerdo lo que resume, lo que es el síndrome, empieza la película con el funeral del padre y te sobrecoges cuando ves que asiste al funeral del padre, que no derrama ni una lágrima, que no... y luego cuando llega a casa de pronto en un momento dado que se está mirando en el espejo se estrella la cabeza contra el espejo. Es decir, no saben vender sus sentimientos, los tienen, pueden ser rechazados porque parece que son inhumanos, que no están sintiendo nada, pero también nos demuestran que quizá lo que hacemos los demás con los sentimientos es un poco la sociedad del espectáculo, el circo de a ver quién sufre más, a ver quién vende más y estos son más auténticos. Bueno, qué interesante, también contado así desde el punto de vista de la ficción para llegar a un gran público, como nos dice Alicia. Hablábamos del profesional sanitario que se encuentra con este problema y qué pasa con los educadores. Además, Alicia lo es y sabe... Bueno, Alicia y Pepe. Yo también, sí. Y saben muy bien cómo pueden o deben enfrentarse a un problema como este, pero puede que haya personas que no han tenido relación con ningún tipo de síndrome de estas características y realmente no saben qué hacer con ese niño en la escuela, ¿no? Sí, mira, te voy a poner dos ejemplos de típicas reacciones de niños para que entiendas en qué sentido interrumpen el ritmo de la clase. Ellos no perciben lo que se llama el universo, no son capaces de abstraer, sino que perciben situaciones muy concretas, lo que se llama el multiverso. Por ejemplo, un educador llega a clase y dice mañana vamos de excursión. Eso tiene unas connotaciones, inmediatamente todos los niños saltan, botan de alegría, excursión, juergan o clases. Entonces, a este tipo de niños le tienes que anticipar y explicar. Excursión significa tienes que traerte el bocadillo, tienes que venir con una mochila en que no traigas los libros, irás a un autocar, ¿entiendes? Separar en los mínimos actos, en los mínimos detalles. Entonces, una vez que el educador lo sabe, sabe que lo que tiene que hacer es anticipar y traducir. Lo que se llama hablar en prosa, nada que implique sugerencia, ambivalencia, sino todo muy preciso. Y luego, otra cosa que tienen que tener presente los educadores es que estos niños tienden a ser víctimas del acoso. El caso más conocido es una niña, se ha estudiado infinidad de veces, el caso de esta niña que llegó al instituto, a un centro de educación secundaria, y le dijeron te vamos a pegar, cada día te pegaremos. Pues el día que se les olvidaba pegarle, iba y decía oye, que no me habéis pegado. Vaya, que dura, esa representación de lo que es el síndrome de Asperger, realmente son niños sin ninguna maldad, he contado tal y como nos lo decís Alicia, si no fuera por lo duro que es y por los problemas que conlleva, suena hasta poético esto de niños que no saben mentir, si no fuera como decimos por lo dura que puede ser esa realidad y por la educación un poco especial que requieren estos niños, que no se lleva consiguiendo poco a poco, porque claro, por ejemplo, en un centro donde trabaje una persona que tiene un niño de estas características y que ya sabe de qué va, es más fácil, pero el resto de los maestros van aprendiendo un poco al respecto. Mira, nos topamos con dos problemas muy graves, uno, yo no culparía tanto a los maestros que son los profesionales que tienen una vocación, que están en contacto con los alumnos, sino el estamento inmediatamente superior, desde la inspección yo diría que a los educadores se les ahoga con programaciones, con el sistema de competencias, con dar cuentas de las adaptaciones, una burocracia que a mí me suena mucho estos cuentos de Kafka donde había unos funcionarios que eran los únicos que conocían las leyes, esto viene en la ley de tal año, esto se ajusta o no se ajusta y al final no estás debatiendo si esa ley es buena o beneficiosa para los alumnos, sino te estás sumergiendo en una realidad alternativa, eso por una parte, más el sistema de competencias que exige que los alumnos tienen que superar una serie de barreras todos iguales, no es cierto lo de la atención a la diversidad, se les da a todos lo mismo y la prueba de que esto no funciona es que si estos niños superan esas barreras luego hacen unas carreras universitarias muy brillantes con lo cual no estamos diciendo que se les regale nada sino que algo está fallando en el sistema y luego por otra parte el problema que hay en los centros educativos es que no solo estos niños, hay muchos niños que no controlan las habilidades sociales, hay muchos tipos de trastornos de desarrollo, por ejemplo en mi instituto que es el IES Vía de la Plata que está en Guijuelo, hace años que nos hemos preocupado por el tema y empezamos primero contratando una monitora para los recreos, son los espacios en que los alumnos están más desprotegidos, nos dimos cuenta de que no se trata de imponerles desde fuera a alguien, fue muy bien la experiencia y entonces recurrimos a una figura que se utiliza en la mayoría de los centros que es el coordinador de convivencia, los alumnos mediadores y ahora queremos desarrollar otro proyecto más amplio que implique a más estamentos, profesores, conserjes, alumnos, padres y que está inspirado en los estudios de una psicóloga de Madrid, Juana María Hernández, que marca una serie de pautas para formar a los profesores, formar a los alumnos que sepan a quién deben recurrir, formar a los compañeros, en las tutorías, por ejemplo, instaurar un poco el sistema de la heroicidad, es decir, ahora lo que funciona es unas relaciones sociales muy agresivas, basadas en la popularidad, en la exhibición de emociones falsas, se reprimen otras más auténticas como la tristeza o la cólera, bueno, pues fomentar más la comunicación. Tenemos mucho interés. Tenemos mucho por delante, tal y como nos cuenta Alicia y Pepe, realmente mucho por hacer para que todos los niños en el colegio tengan las mismas oportunidades y puedan aprender igual que los demás con unas ciertas atenciones especiales. Hemos conocido algo más sobre el síndrome de Asperger, nos ha parecido todo muy interesante, hay mucho trabajo por hacer, como decimos, y os agradecemos que hayáis venido Alicia y Pepe a nuestro programa para contárnoslo y para contárselo a los espectadores que quizá puedan estar dudando si se encuentran con este problema. Gracias por venir. Muchas gracias.